Estoy haciendo estos flows, desde el cuarto siempre homes Tengo on el micrófono, te aseguro no es pachón Estoy haciendo estos flows, desde el cuarto siempre homes Tengo on el micrófono, te aseguro no es pachón Noches frías y calientes, pero no hay pedo porque tengo algo de aguardiente Y algo que te explota la fucking mente, desde otra perspectiva es diferente Música que no todo mundo entiende, recibo apoyo de mi propia gente México y Canadá está presente, pasión y arte desde zonas diferentes Estoy slow, haciendo flows, compartiendo inspiración After in the house, you know this is the big song Estoy slow, haciendo flows, compartiendo inspiración After in the house, you know this is the big song Estoy haciendo estos flows, desde el cuarto siempre homes Tengo on el micrófono, te aseguro no es pachón Estoy haciendo estos flows, desde el cuarto siempre homes Tengo on el micrófono, te aseguro no es pachón Estoy haciendo flow, a mi estilo viene slow Haciéndolo me gusta combinado con un poco de dembow They call me the big boss, bebiendo un poco de merlot y solo tengo 22 Cuando escuchan esta voz, mojan el calzón Vamos subiendo posición, escalón con escalón Ponga mucha atención, mexicanico y compasión Los dos estamos en acción, nadie nos baja del avión Voy caminando al camellón, voy saliendo del millón Cantando y haciendo show de una nueva dimensión Estamos en televisión, no hablamos de la educación La gente queda en tensión, entonando mi canción Aplaudiendo mi actuación, en el pecho mi nación Dedicada con my love, pásame ese micrófono Que esta noche la hago mía, hasta que esto quede off Cuacha este papelón, estoy sentado en el sillón Diego y yo sin el balcón Estoy haciendo estos flows Desde el cuarto siempre home Tengo on el micrófono Te aseguro no es pachón Estoy haciendo estos flows Desde el cuarto siempre home Tengo on el micrófono Te aseguro no es pachón Diego MX Mexicanigos en la casa Es el Joss MX Mexican evil Esto no es pachón, bro Yeah